Yo sigo pensando en ti, yo no he dormido más fuerte, te quiero sentir Dime que no estás aquí, nada es igual, ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí, como en la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Cuando te desabas de la boquita los pies yo recuerdo cuando planeamos todo Así me ves, las cosas de la vida se nos dieron al revés Y yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más fuerte, te quiero sentir Dime que no estás aquí, nada es igual, ya no puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí, como en la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Ay, yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más fuerte, te quiero sentir Dime que no estás aquí, nada es igual, ya no puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí, como en la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Ay, yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más fuerte, te quiero sentir Dime que no estás aquí, desde que no estás aquí, nada es igual, ya no puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí, como en la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Dime que no estás aquí, nada es igual, ya no puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí, como en la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Dime si me regalas una noche como la de la otra vez